Bueno, corillos, ya está la nueva expansión de Pokémon Shroud of Fever y hoy lunes le vamos a estar trayendo todo lo que estás viendo aquí en Apertura, gracias a la familia de Gameon y por la nueva hoja que van a ver ahora, ¡so let's go! Dímelo familia, espero que estén todos pasándolo brutal en este inicio de semana y bienvenido aquí a otro lunes de Apertura, y como saben de costumbre, esto es un contenido que estamos trayendo aquí en YouTube, siempre cogemos y tenemos un artículo de Pokémon para abrir, pero hoy vamos a cambiar un poquito las cosas Porque hoy vamos a abrir cuatro artículos de Pokémon, todos relacionados a la nueva expansión de Shroud of Fever So, estamos ready, como estamos ready, estrenando esta gorrita nueva, gracias Gameon a ti y yo, donde puedes conseguir una gran variedad, no solamente de juegos, sino productos Pokémon, Magic, Yugi, accesorios como gojita que estás viendo por aquí, entre otras cosas Socorrillo, no vamos a tardarnos más, vamos a comenzar y vamos a irnos de abajo hacia arriba Vamos a comenzar con la latita de Shroud of Fever Yo soy malo abriendo esto Yo creo que he abierto tantas latas de estas que ya le cogí la costumbre para abrirlo Consta que estoy viniendo ciego para este set, son bien poquitas las cosas que yo sé que salen Tenemos aquí como de, como todas las latitas, siempre hay una tarjetita ahí, miren, tenemos ahí, okey dokey Un sticker Bueno, traen la tarjeta ahí y el sticker Y dos paquetitos So, vamos a ver que sacamos en el paquetito de Monkey Dory Vamos a ir abriendo el paquetito Es, aquí Código para todos ustedes Y es uno para adelante Me sigo turbando con tanto Scarlett y Bailes que abrieron Oh, volvieron Las energías, esto fue, mira si las energías brillantes volvieron, que brutal Let's go Me gusta, me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo Vamos a ver que tenemos aquí Tenemos a Ivy Tenemos a Datrix Tenemos a Pershing Tenemos a Krogunk Tenemos a Cerosys Machinations Sylveon Tenemos el Moki Tenemos el Oso Foil Tenemos un We Bio Foil Y el Blood Moon Ursa Luna Foil Se ve brutal, by the way Bueno, ese es el primer paquetito Falta mucho, pero por lo menos ya con una energía de Foil Qué bueno que en estos Special Sets estén tirando estas energías brillantes Yo soy fan de Foil Energy Ay, me encantan, me encantan, me encanta So, que sigan tirándolo, por favor Yo no me canso Código para todos ustedes Uno para adelante Volteamos Tenemos energía Vamos a Jokestick Tenemos otra vez el Persian Tenemos el Fracture Tenemos el Furfugo Tenemos el Powerglass Tenemos otra vez el Moki Oh, ya, lo que bello es ese Malamar Malamar vuelve a Pokémon Otra vez Binding Moki Foil Tenemos el Kyru Kiru Y tenemos aquí a Core Race Tenacity Full R Let's go Let's freaking go That's it Primer hit del día de hoy Para la tesora para mi quita Rapidito Solo ponemos aquí en esta amiguita Ahí para que lo puedan ver un poquito mejor Vamos a poner esto para aquí Y vamos ahora para El de King Gambit 3, 4, ústale y 3 promos Las promos están hermosas Corigo No es tu típico promo regular Que estás acostumbrado a ver Son unas promos Hermosísimas Vamos aquí quitando ya Pratequito Sacando aquí Esto con mucho cuidado Aquí estamos en la primera promo El B-Sharp Tiene brillo literalmente En el borde Y adentro también Qué hermoso esto se ve De verdad Venga para allá Esta es la única promo Tenemos la pre-evolución También con el mismo trato Con el mismo brillo Bien hermoso Tenemos aquí El código para todos ustedes Para que puedan aprovechar también El contenido de esto Y la belleza El King Gambit Illustration Rare Esto de hecho De verdad que se lucieron Esta gente Saben lo que hace Esta gente Se lucieron full Al tirarnos Estas promos Con ese brillo Ellos saben Lo que a nosotros nos gusta O sea Ellos se enfatizaron En tirar Illustration Rare A la patada Porque saben que es lo más Que eso es lo que se está Trepando en valor Ahora mismo Y los cogidos Terán un set especial Con tres promos Illustration Rare Casina Energía Jyotik Tenemos a Honduras Tenemos a Zuroba Tenemos a Beware Tenemos a Genesec Tenemos a WeVile Tenemos a Mecánica Mecánica Que trae Este set Tenemos aquí El código Para todos Ustedes Uno Para adelante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Energía Datrix Houndo Roulette Fracture Silvian Malamar Secret Art Houndo Foil Kyurem Foil Itapu Bulu Ok Quedan dos Booster Más Vamos a ver Vamos A ver Cómo nos va Con Con Okidoki Código Para todos Ustedes Uno Para adelante Eso no puede Fallar Vemos aquí Energía Vamos a Pershing Boxclubs Meow That's right Vamos a Zuroba De Sidhuay Vemos Sletherwing Tenemos Aquí el Machinations Meow That's right Foil Tenemos A Soros Y un Cresselia Foil Monkeydory Tengo Mucha Esperanza En ti Papi Mucha Mucha Esperanza En ti Porque Código Para todos Ustedes Está Muy Weird En este No habíamos sacado Hits Todavía Energía Por si Cufan Zubat Roulette Machinations Malamar Sylvian Houndor Bulbark Y Duxinor Ya diablo Este Ese sí Otra Ojito Lo menos Las promos Que es lo que Estábamos Buscando Lo tenemos Pero wow Nadie Won Won It En ese King Gamble Vamos Ver Que sacamos Entonces Ahora Vamos Para Greninja Let's Go And See What The Greninja Has Greninja Ustedes Saben Lo que Me Prefiero Con Greninja Ustedes Saben Lo que Pasó Los Otros Días En Los Daily Unpack En Los Abrimos Una Caja Lo Dividimos En Diferentes Días Ustedes Saben Lo que Pasó Con Ese Episodio Número 14 Si no Lo han Visto Puedes Continar En Los Comentarios Vamos A Dejan La Reacción De Ese Greninja Que Sacábamos En Twilight Mask Great Special In Station Creo Esto No Tiene Mucha Diferencia Con Los Otros Paquetitos La Diferencia Es Que Este Trae Un Paquetito Adicional En Vez De 4 3 5 Y Tiene Un Set De Promo También Igual Que El King Gamble Tenemos Las Promos Que Vienen Por Ahí Como Pueden Ver El Frugger Con El Mismo Brillito Bien Lindo Tenemos Aquí El Fruggy Igual Con Cariñito También Tenemos Aquí El Código Para Todos Ustedes Y La Belleza El Greninja S Y Que Promo Que Hermosura También Se Ve Un Parecido Bien Brutal Al Otro Pero No Para Nada Ahí Lo Tenemos Vamos A Ver Que Sacamos En Los Cinco Boosters Vamos Empezar Ahora Con Okidori 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 Okidoki Perdón Okidoki Un Código Para De Ustedes Uno Para Adelante Energía Foil Let's Go No Está Mal Ahora Aquí Vamos A ver Un Aquí Tengo El De 151 Y Va Al Barrum Tenemos Snizzle Y Cresselia Este Ser Es Bastante Pequeño No Tiene Mucho No Tiene Mucho Mucha Muchas Carta Es Un Ser Bastante Pequeñito Lo Tiraron Para Aprovechar Y Lo Tiraron Ahora En Lo Que Llega La Próxima Caja Muchas De Las Cartas De Aquí Iban A Saler Originalmente En Twilight Masquerade Pero Oh Let's Go Reba Rumi X Que Hermosura Como Se Ve Esa Brillo Let's Go Tiene Esta Textura Y Todo Hermoso Hermoso Aquí Tuve Un Gino Poner Esto En Mi Quita Lo Que Estaba Diciendo Muchas De Las Cartas Aquí Las Cartas Que Iban A Salir Literalmente Que Lo Pasaron Peste Set Originalmente Esto Lo Que Es Los S.I.R. De Los Legendarios Oki Doki Fesendipi Monkidori Eso Iba Salir Originalmente En Twilight Masquerade Pero Debido De Que Twilight Masquerade Estaba Cargado Decidieron Como Que Vamos A Tirar Un Paquete Especial Vamos A Tirarlo Aquí Y Aquí Lo Tenemos Con Otras Cartas Adicionales Pero No Son Muchos Corillo Un Set Relativamente Corto Creo Que Tengo 64 Cartas Literalmente 64 Cartas Lo Que Tiene Este Set So Vamos A Ver Mucho Muchas Muchas Cartas Repetidas Un Set Cortito Pequeño Un Set Perfecto Para Masterizar Y Tratar Role Por Aquí Toxicro Meowth Janice This Is Sleatherwing For Full Fracture Y Tenemos Casiopeya Let's Go Full Art No Es La Casiopeya Que Estamos Buscando Pero Es Una De Las Que Estoy Buscando Let's Freaking Go Esto Este Si Está Premiado Este Si Está Premiado Hemos Tenido Ya Dos Hits Y Nos Quedan Dos Dos Booster So Vamos Ver Que Faltan Los Dos Booster Que Nos Hemos Abierto Todavía Más Falta El Código Para Todos Ustedes Uno Para Adelante Aquí Tenemos Energía Foil Let's Go Evie Dos Clubs Por Si Q Fan Academia Night Genesec Night Stretcher Hypno Foil Lleva Todo Foil Y Tenemos Aquí Pinch Y Ex Let's Go También Pablo Este Premiado Premiado Por Hijo Este Si Puedo Decir Que Ha Venido Completamente Premiado Esto Ha Hido Hit Tras Hit Tras Hit Los Hits Que Nos Sacamos En El De King Jamble Lo Hemos Sacado En El De Greninja Let's Go Let's Go Que Que Más Queda Aquí Queremos Ver Queremos Ver No No Creo Que Quede Otro Hit Pero Este Quiero Super Super Premiado De Verdad Más Las Promos Hacho Más Las Promos De Verdad Que Wow Y Todavía Nos Queda Esa Belleza Que Está Atrás Y Como Están Viendo Voy a Poner Las Energías Aquí Para Que No Les Pase Nada Nos Queda Ahora Este Esto Es Exactamente Si no Me Me Un Poquito De De Artes De Carta Cuál Es La Rareza Favorita De Ustedes Aparte De Illustration Rare El Brillo Me Refiero Les Gusta Ese Boldecito Que Se Hay Brillantito Les Gusta Como Lo Ix Mira Para Eso Mira Para Ese Brillo Esto Se Ve Bien Hermoso De Verdad Ahí Vimos Al Horsey Ahí Tenemos El Cidra Uno De Los Pokémones De Agua Más Olvidado De Era Tristemente De Sol Y Silver El Que Vamos A Demostrar Ahora Uno De Favoritos De Muchos El Famoso Kintra Esto Se Ve Demasiado De De Verdad Que Si Quieres Adquirir Estos Arquíriculos Coríos De Verdad Valen La Pena Los Artes Que Traes Los Promos Que Traes No Son Muchos Boosters La Unica Forma Que Tuedes Adquirir Estos Boosters Es Si Compra Estos Es Especiales Porque No Vas A Poder Conseguir Los Boosters En Otro Sitio No Los Venden Individual Si Quieres Abrir De Estos Boosters Quieres Tratar De Sacar Cositas Interesantes Tienes Que Comprar Estos Sets Yo Recomiendo Los Que Te Traen Las Promos Porque Están Hermosos Ya Está El Tripack Que También Tiene Un Overpone Con Un Brillo Especial No Lo Tengo Aquí Porque No Lo Había Cuando Fui A Recoger Esta Mercancía No Había Pero Pronto Cuando Salgan Los ETB Vamos a Chegar Si Vamos a Conseguir El Tripack Buster El ETB Más El Booster Bundo Que Viene Por Ahí Y Aquí Sacamos El Energía De Fuego Con Brillito Que No Habíamos Tenido Todavía Toxic Meowth Horsey Fractured Gavantula Powerglass Slitherwing Dusko Crobat Y Tenemos Otra vez Rebarun Pero Esta vez Lo Let's Go Mucho Rebarun Yo siento Que No Le han dado Mucho Cariñito Esta Carta A Este Pokémon Específicamente Que Bueno Que Aquí Le Tienen Un Brillito Un Full Y Tienen Su Ex Ahí En El Mochito A ver Que Más Tenemos Por Aquí Nos Hemos Terminado Código Para Todos Ustedes Uno Para Delante Ahora Aquí Energía Dusko Toxic Inkey Jotix Slitherwing Caso Pea Hypno Iron Moss Toxic Crow Y Duxunor Quedan Tres Todavía Okidoki Te toca A ti Vamos A ver Que Sacamos Los Artes De Ellos Se ven Hermosos Por lo Que Son Bastante Difíciles De Pulliar Pero Los Artes De Ellos Están Hermosos Mira Energía De Me Uff Esta No La Teníamos Tampoco Bus Closs Rowlet Axus Surua De Su Di Slithering McInnisions Academy Knight Axu Y F Send DPD Y X Let's Go Otro Hit Más Seguimos Con Los Hits Este Este Set No Está Mal Este Set Está Bueno Podido De Verdad Que Los Pull Races Están Relativamente Bueno Vamos Para Alante Vamos A ver Que Tenemos Aquí Yo No Creo Que Quede Más Nada Pero Wow Los Pull Races Están Buenísimos 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 El único Que tuvo Mala Suerte Fue En el King Gamble Pero Todo Lo demás Por lo Menos Nos dio Nos dio Pull Nos dio Pull Es el Último Paquetito Que nos Queda A ver Si Tenemos Suerte Si Tenemos Ese Como Dicen Por Ahí El Last Pack Magic Yo no Con estos Tipos De Vídeos Lo Apreciamos Un montón No olviden De dejar Ese like Ese foro Y esa Campanita Si les gusta Este contenido Y quieres estar Pendiente Siempre Cuando sacamos Algo Nuevo Denle Clic Ahí Que eso Nos Apoya Un Montón Y Nos Ayuda Un Montón A Seguir Creciendo Aquí En Las Redes Socorillo Dejen Sus Comentarios Que Les Gustaría Que Habremos Después Les Gustaría Más Shroud Facebook Los Leo Los Leo Mientras Tanto Recuerden Que Con ESP Gaming Siempre Subes Denny Bade